Tecas esta noche, con la raza de Chihuahua, y arriba Durango, oiga Vamos con eso de la mano, necesito para todos ustedes, para la gente que ya lo conoce, se llama Yo no debía darte, mija Yo no debía darte, mi chaparrita Vamos con las manos arriba, arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Conserva en el bocío izquierdo, la letra de aquella canción Que escuchamos esa noche, cuando nos juramos amor No entiendo por qué te marchas, dejándome este gran dolor Yo no debía amar, como te amo Yo no debía amar, sabiendo que era un error Porque tú no eras libre, dueño mío Pensé que con el tiempo, conquistaría tu compresor Pero no había arrepiento, por qué, lo que amor Hoy alimentas mi amor Y si te voy a regresar el tiempo, te juro por mi Dios, que yo nunca Nunca debería amarte, chaparrita Y el grito de toda mi raza de Chicago, ¿cómo se escucha? ¡Echale bonito, mis ojones! Y arriba, California, oiga Yo no voy a reprocharte, como no te estoy viviendo hoy Si yo volviera a nacer, cometería el mismo error Yo no debía amarte, como te amo Yo no debía amarte, sabiendo que era un error Porque tú no eres libre, dueño mío Pensé que con el tiempo, conquistaría tu corazón Pero no te arrepiento, por qué, lo que duró La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Y échale ejercicio Hoy alimentas mi amor Se llama yo todavía amarte, lo más me necesito En ese mes de mayo o mes de junio, por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!